Hola, buenas Bienvenidos A un nuevo directo, bienvenidos Al multiverso, bienvenidos A, aquí al canal Bienvenidos, ojo, voy a subir un poco la cámara Hola, que tal, que tal Bienvenido, Poliscao Que de momento creo que eres el único por aquí Ha pasado 18 horas viéndome Pues 18 y espero que sean muchas más Espero y Y confiemos todos en que sean Muchas más Es aquí, daros los bienvenidos a todos a este Maravilloso directo Voy a poner por aquí música en el fondo, como siempre Música sin copyright Y lo tenemos ya por aquí Un momento, activamos el sonido Vale Pues lo tenemos todo listo, hola, que tal Que tal, Franco, bienvenido Ya con gafas, ya con gafas la verdad Porque ya he hecho un directo con gafas pues Pues algo más Total, si ya me he visto Me he visto ya en directo una vez así Pues que más, ya a ver Verme siempre No es realmente Para mí es Para mí Es personalmente mejor Llevar la respuesta Bueno, bueno, bienvenido Saludos, que tal Vamos a comentar, ¿no? Tenemos hoy un directo con el multiverso Seguimos en la Mejorada, por supuesto Quedan ya pocos jugadores Por cambiar de posición en nuestro equipo Vinicius está tan solo una semana De ser delantero centro Que ya está siendo Ahora mismo es el pichichi Absoluto de todo No sé si llevará 20 goles o Si no lleva 20 goles Debe estar muy cerca Lleva 14 en liga Así que si no son 20 en total Pues muy cerca la vez De van a estar No, de desarrollo Venía a mirar Estadística Pues efectivamente Lleva 20 goles Lleva 20 goles En lo que va de temporada Increíble Vinicius Junior Y con Vinicius y con el resto De nuestro equipo Con un Alexander Arnold Que volvía de lesión Después de romperse cruzado Pues también vuelve ya A entrar en la dinámica Del equipo Ahora mismo de soltura De soltura todavía va flojo Pero bueno Poco a poco Tiene que ir entrando En esta dinámica Tiene que ir Consiguiendo entrenamientos Jugando partidos Y entrando a tope Pues con estos jugadores Y con esta racha imparable Que llevamos un momento En este comienzo De la temporada De la Bundesliga Y el Champions Vamos a comenzar Nos vamos a enfrentar Al Hoffenheim Va a ser el primer partido Del día de hoy El último mes de octubre Nos meteremos en el mes de noviembre Con el Marsella El Dinamo del Equipo de la Champions El Liga Uniendo Berlín Bayern Y Colonia Y en la Copa Tendremos También el Unión Berlín Porque no sé El partido de Liga Y en el mes de diciembre Pues seguramente sí Seguramente llegamos a ver El mes de diciembre Y bueno El Barça por ahí El Stuttgart No sé qué Ya vamos viendo Poco a poco Lo primero El Hoffenheim Vamos a ver ¿Le falta recuperar Esos dos puntos que perdió? Sí El Nr. Alexander Arnold Ha perdido puntos De valoración Con la lesión Y a ver Si lo va recuperando Poco a poco Primero la soltura Primero es importante Que vaya consiguiendo La soltura Ahora mismo De forma física Quizá no es la más adecuada Para jugar este partido Así que Mejor que Descans Mejor que descans Vale Están de la noche Descansando Voy a convocar A la tía Balmada Y creo que estamos Listos Los jugadores no están A tope de forma Pero Joder Están 95 Para salir En la segunda parte Vale Pues el Opelix En el medio Vinicius A punto de ser Delantero centro Le queda tan solo Una semana Esto puede que le quede Un día Para ser delantero centro Nosotros Vamos a comenzar El día de hoy Venimos a la racha Muy muy buena Y no me gustaría Perder la racha En el primer partido De hoy No nos puede ganar Dos veces Un equipo que perdió 4-0 contra el Salke Esperamos que no No sabía de horario Me tengo que ir Perdón Pues sí Lo estuvimos hablando La pasada semana Y el horario Lo íbamos a retrasar Hasta ahora A comenzar los directos Ahora a las 6 y media Es algo que ya hablamos La pasada semana Y creo que es algo Que beneficiaba a todos O a la gran mayor De orilla ¿No? La primera Yo esta vez Se la he tomado Porque Podría haber más gente A esta hora Sobre todo Desde el año En este horario Ojo Esa jugada Ha sacado Vamos con el disparo De Davis Que entramos solo La música está alta La música Debería estar como siempre Vale La música Ha marcado Ha marcado Fernández La música está alta ¿Cuál ahora? Mejor ahora la música Espero que sí Vale No sé qué ha pasado ahí Pero bueno Ha marcado En instancia Fernández Y hemos empatado Pues apenas Creo que Un par de minutos después En un gol en propia puerta De un defensa de Hoffenheim Vale Empate rápido A ese gol Empate rápido A ese gol Y prácticamente Vuelve Vuelve a empezar Puso el balón al espacio A la espalda De Haaland Vamos a ver Que Hoffenheim Ha llegado dos veces Y me ha marcado dos goles Tío ¿Qué es esto? Y ahí con el rebote No sé qué El balón para Bellón Y Tócate los huevos Tócate los huevos Con el Hoffenheim Ya Veníamos a una racha Perfecta Prácticamente sin encajar goles Llega el Hoffenheim Y me mete dos Y me mete dos Y lleva un peligro Cada vez que ataca Es increíble Albert entrando por la izquierda Corner Antes ha llegado el gol En un corner No van a llegar dos goles En un corner No van a llegar dos goles ¿Qué dices del FIFA 20, tío? ¿Qué dices del FIFA 20? No hay simulación visual No sé qué dice Pero sé que Vinicius Ha tirado ahí la pared Con el papel Y ha marcado el 2-2 Empatamos el partido Al Hoffenheim Que ha empezado demasiado fuerte El Hoffenheim Ha empezado Viniendo eso muy arriba Vamos a bajarle los humos Al Hoffenheim Que quiere ganar el partido Estábamos encajando muy poco goles Llega el Hoffenheim Me mete dos Entonces llega la que tiene Porque no ha tenido más Y nosotros que también Nos vamos con un par de goles Al descanso Vinicius Y uno en propia puerta Tío, el tema de los goles en propia Desde que está Vinicius Como delante del titular Es increíble No sé si es casualidad o no Pero nunca había visto Tantos goles en propia Como ahora que tenemos A Vinicius en punta Vamos a ver Ese valor al espacio Vale, la gana es Alan Lo juega ya con Sancho Pierde con Sancho Pero el valor Lo conservamos nosotros Vale, ahí tocamos Con la calma Con la tranquilidad Manteniendo la posesión Y buscando los espacios En mapeo buscando Vinicius Pero ahora Joao Félix Para Gravenberts Con Joao Félix Abre banda para Davies Davies que se mete para adentro Deja atrás a Sancho Este con Vinicius Que pierde La frontal Intentará atacar El Hoffenheim Que ofensivamente Pues Tampoco tiene Tanto potencial ofensivo Para estar generándome Estos problemas Donnarumma Que salva el tercero Del Hoffenheim Pero bueno ¿Qué le pasa a este equipo? Juan Mbappé Atrás con Delive Y quería abrir para Davies Se equivoca en el pase Y ataca Ataca al Hoffenheim Minuto 73 de partido Voy a hacer cambios En cuanto pueda Que es en cuanto Se pare el juego O sea, jugada Le disparo Saca a Donnarumma ¿Qué le pasa al Hoffenheim, tío? A ver Aquí hay que hacer cambios Hay que hacer cambios Estamos sufriendo muchísimo Contra la Hoffenheim Voy a quitar la Jalan Voy a quitar la Jalan Rodrigo sale en el medio Kukuro ya en banda derecha Y Nos quedan 15 minutos Para intentar Armar con un tercero gol Y ganar el partido De verdad, tío Que se me vaya a romper la racha En el primer partido de hoy Me parecería increíble Con Vinicius Devuelve a Mbappé Ahora es Valverde Con Mbappé Pierde Valverde Ojo, la recuperación de Vinicius Rodrigo abriendo para Marco Curella Que la aguanta Busca apoyos Otra Sancho De Ligue Con Rodrigo Rodrigo la filtra Para Mbappé La saca No sé quién Ese Socrates Socrates Pero Socrates Está retirado ya Socrates está retirado ya Del fútbol, tío Pues no está retirado No está retirado Ha robado su balón Y con esa jugada Va a acabar el partido Empate a dos Contra Hoffenheim Que viene a romperme la racha El Hoffenheim Viene a romperme la racha Nueve victorias consecutivas Si no me equivoco Dos victorias en dos partidos De Champions O tres O tres victorias En tres partidos De Champions Llega Hoffenheim Empata a dos Con dos goles Dos goles ahí Que han marcado De aquella manera Y nada Y nada Y todo es contento Creo que me voy a quitar las gafas Sí, creo que me voy a quitar las gafas Sí Sí, mejor Vale, pues nada Vinicius Completa su cambio A delantero-centro Ahora es delantero-centro Y es un delantero-centro De 84 de media Así que es una gran Corporación Es un gran Jugadores que El que tenemos aquí Vamos a ver un segundo Por aquí Todo el jugador Este tiene muy buena pinta Torben Holzel Medio-centro Medio-centro ofensivo Extremo derecho Entre 57 Y 77 de media Este también Muy buena pinta Matías Smith Y por aquí ya No tienen tan buena pinta Pero si tengo hueco Los fichos Tienen potencial máximo 81 Los voy fichando Y ya iremos Decidiendo con ellos Vale Buenas 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 Me habéis entrado un poco tarde Le informe de filial Paso de verlo Y tenemos la de prensa Antes de enfrentarlo A los límites de Marsella A ver el El OEM Quédese cuenta ¿Quieres que ganaréis este partido? Nunca se sabe Nunca se sabe Porque veníamos de una racha triunfal Ganando absolutamente todos los partidos Y de repente llega aquí el Hoffen Y me saca un empatador Lo que demuestra que somos vulnerables Vamos a fallar Pues es imposible Fernando Que seamos tres Porque estoy contando en el chat Ahora mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Fin vivo Hombre, Juan G Juan G Gracias Qué grande Cuatro meses ya De los que más lleva De los que más lleva, tío Cuatro meses Grandísimo Bueno, volvemos a la Champions Después del partido anterior Frente al Hoffenheim Que, bueno, pues ha sido Malo Es que ha sido un mal partido Han marcado goles con Suma facilidad Vamos a enfrentarnos ahora al OEM Al Olimpí de Marsella Tema físico Vinicius y de Ligue No van demasiado bien Pero es un partido de Champions Creo que voy a dejarlo Si acaso Si tienen que descansar Que descansen en el siguiente de la Liga Pero ahora la Champions La Champions tiene que Tienen que estar aquí a tope Los dos De Ligue Porque es el mejor medio centro defensivo Y Vinicius porque es el mejor delantero Pero es que hay pocas dudas La verdad El Olimpí de Marsella Aunque ya nos enfrentamos en la ida Que sabíamos que tiene Kevin Ameiro Que tiene a buscar cámara En el medio centro defensivo Florida Antoban Strutumair en el medio Nagatomo Anda en la portería Vamos al lío Vamos al lío Twitch está bug Si la verdad que está bug Está un poco bug Gran Madrid y Olimpí de Marsella Vamos al lío La verdad esta hora a veces no me viene bien Pero siempre que pueda estaré a tope Hombre yo creo que Sobre todo para la gente de Latinoamérica Le favorece Este horario Viene mejor este horario Que el otro Esta semana Bueno Para que no lo sepa Tenéis el horario El calendario de esta semana Lo tenéis en En Youtube ¿Vale? Tendremos directos Lunes Martes Miércoles Jueves Y sábado ¿Vale? Viernes y domingo Libres Ahora lo comento por aquí Por si alguien no lo sabe Y el sábado Reaccionaré Al Huesca Real Madrid ¿Vale? El partido de Liga Jornada 22 De la Liga Santander Huesca Real Madrid ¿Os gustó la reacción del otro día? Al Real Madrid Levante El partido que Madrid perdió Por 1-2 Y el próximo sábado Pues reaccionaremos Al Huesca Real Madrid Y solo tendremos ese directo ¿Vale? Solo tendremos ese directo Este último sábado Tuvimos ese directo Después de la Superliga Espectral Esta vez no ¿Qué han hecho los jugadores? ¿Por qué no han tirado? Han empezado a liar ahí con los pases Que si Mbappé Alexander Arnold Que si Vinicius Han empezado a liar con los pases Y al final no ha tirado a nadie Y hemos perdido por la ocasión Pues eso Próximo sábado Huesca Real Madrid en directo ¿Vale? He preparado algunos diseños Y tal Ya os los iré enseñando Y tendremos nueva edición Del chiringuito del estrecho Reaccionando a ese partido De Real Madrid Sinceramente no sé Qué esperar de ese partido Queda mucho todavía Para el partido Pero No sé si se puede esperar Algo bueno Vivir en Latinoamérica No nos favorece Increíble Juega de Leeds Balón para Vinicius Bueno, bueno, bueno Mira, antes hemos empatado Pero Vinicius ha marcado Vinicius Este Vinicius Es un Vinicius Eh Pues de un universo alterno En el que Tiene buena definición Y en el que marca Oles Que hace Camavinga Ha dejado pasar El balón Camavinga Ahí Sin demasiado Sentido Ahora cuando terminemos Este partido Eh Me voy a empezar a meter Los entrenamientos No los voy a jugar Pero sí me voy a meter Los entrenamientos Y voy a poner A tener a Alexander Arnold A entrenar Poco uno lo está poniendo Esa jugada Que bien Mbappé con Davis Entraba ahí tirando La diagonal Y hace el segundo Bien ¿Por qué viernes libre? Para no saturarme Para no tener Directo tantos días No es por nada En especial Simplemente por eso Eh Quiero Tomármelo con Con calma Tengo bastantes cosas Que hacer también De clase y tal Y Y bueno Al final Hago directo 5 de los 7 días A la semana Que no es que sea poco Y venía ya de Creo que venía Tres semanas Haciendo directos 6 días de 7 Este último sábado Doble directo Además Pero no tengo nada Especial que hacer Estaré en casa Estaré en casa Igual Igual directo entrenando Os molaría ver Un directo entrenando Uf Esa jugada El centro de Vale Valverde que remataba Alexander Arnold Fuera Y ahí Sancho Que no se para que lado Se voló Si va fuera No pero el viernes En principio No habrá directo Bien ahí la jugada Valverde que marca Gol de los 3 jugadores De arriba Yo no se si esto es la primera vez Que ocurre Pero pocas veces Ha ocurrido Al final de esta semana Vamos a tener Hoy directo del multiverso Mañana directo del Real Madrid El miércoles directo De la Superliga Spectral El jueves directo del Pirata Es el estrecho Y el sábado Reacción al partido real Del Real Madrid Digamos que tenemos Cinco directos Esta semana Y uno de Cada temática diferente Creo que va a estar Creo que va a estar interesante Claro Es que es eso también Eso también que dice Willian Es importante Bien Buena jugada Y Vinicius que la ha tocado Con Mbappé Que bueno Si contamos Si Es el cuarto jugador ofensivo Digamos Mbappé Han marcado Los cuatro de arriba Decía Que también es lo que dice Willian Tengo Tengo para subir contenido De Youtube Ahora mismo de sobra Vale De hecho Tengo vídeos hasta abril Hay algunas series Que tengo vídeos hasta abril Entonces No tengo tanta prisa Por estar haciendo directos Continuamente Recordad Cuando empecé haciendo directos Empecé haciendo dos o tres a la semana Empecé haciendo dos o tres a la semana Y ahora mismo estaba Estas tres últimas semanas He hecho seis directos Por semana Y la pasada semana hice siete directos Porque estaba el UC2 Entonces Quiero relajar un poco el ritmo Tomármelo con un poco de calma Porque también Ahora mismo no estoy teniendo tiempo De jugar a nada No estoy teniendo tiempo De jugar a ningún juego No Al margen de los directos que hago No estoy teniendo tiempo De jugar a absolutamente nada Y me apetece también Pues tener un poco de tiempo libre Un poco de Jugar otras cosas Necesito tiempo libre Para hacer cosas de clase Entonces Pues eso Estamos ganando 4-0 a Loem Eso es Así es como vamos En este momento 4-0 ganando la Olimpíc de Marsella Y acercándonos a la clasificación A octavos Que es donde caímos La pasada temporada Por cierto 5-0 Gol de Joao Félix Que lo he sacado De extremo izquierdo Porque estaba bastante cansado Valverde O por otra cosa ¿Qué tal Luis? A tope Luis Para Joao Para Mbappé Tras el I Toca de nuevo para Mbappé Bueno, bueno, bueno La que le está cayendo Al Olimpíc de Marsella Por favor Por favor La que le está cayendo Al Olimpíc de Marsella Que se lleva el sexto Doblete de Mbappé Habría molado Un gol de cada jugador No, Mbappé ha roto eso Mbappé ha roto eso Tío De un gol de cada jugador De haber marcado Pamek Un gran domen Ha perdido importancia Ha perdido importancia Claramente Pamekano También se están dando Las condiciones Para que Vinicius Luche por el Pichichi Y es por lo que estoy Manteniendo de titular Casi siempre Es que la temporada De Vinicius Está para que juegue Absolutamente todos los partidos Y todos los minutos Pues se lleva seis En Marsella Se va el Marsella Calentito para casa Y nosotros Que sumamos doce puntos En doce De doce Posibles En la Champions En ese momento Un balance muy positivo Que no sé cómo nos deja Tendría que mirar El resultado del Barça La cuarta jornada Ya lo veremos Cuando llegue la quinta Pero Si no estamos clasificados Nos tiene que faltar Un empate O algo así De hecho Si el Barça Falla en alguno De sus partidos Y yo gané El Dinamo de Kiev Yo seré primero Seré primero Sin jugar La última jornada Jugadores con compromiso Compromises internacionales Por aquí vemos a varios Sancho con Inglaterra Camavinga Opamecano con Francia Camavinga de lateral Camavinga de lateral Alan con Noruega De Ligt Holanda Davis Canada Rodrigo con Brasil Y Marco Curella con España El que no veo Es a Mbappé Puede que llegue después Un segundo mensaje De compromisos internacionales Hay veces que llegan Dos mensajes Pero ¿Y el Mbappé? ¿Vale que no es delantero? Pero es centrocampista Y tiene 91 de media ¿De verdad no tiene hueco La selección? Porque me sorprendería muchísimo Que el Mbappé No tuviese sitio La selección Me parecería escandaloso Que no tuviese sitio ¿Quién hay por delante? O aquí falta un segundo mensaje 92, perdón Ha subido O aquí falta un segundo mensaje Típico este De compromisos internacionales Pero Segundo mensaje Que no siempre lo mandan Pues no entiendo nada Yo me he olvidado Lo de Trent Alexander Mira, lo siento Trent Lo siento Lo siento Lo siento Jugamos contra la Unión Berlín Y después no hay nada Y después no hay nada Pero es que Trent Alexander No está como está Voy a poner a Rodrigo Para este partido En lugar de a Joao Félix No sé si sacar aquí A Tiago Almada Jugada un poco arriesgada Lo de sacar a Tiago Almada De medio centro defensivo Porque de Ligue Defensivamente Aporta muchísimo Pero vamos a arriesgar un poco Sí Vamos a arriesgar un poco Juega Rodrigo Juega a Tiago Almada Bueno, no sé si Hacer más cambios Están todos físicamente A tope Así que RB Life Unión Berlín Tercer partido de hoy Vamos allá Vini ¿Dónde está la selección? Hostias Hostias Gran pregunta ¿Por qué Brasil No convoca A Vinicius Junior Que lleva Más de 20 goles Y estamos en el mes de Noviembre Hemos entrado Creo Y hace Vinicius Que no se ha convocado Con la selección brasileña Además Que Brasil De posición de delantero centro No es que vaya especialmente sobrado Bueno, juega Mbappé Con Tiago Almada Tiago Almada Que controla mal Vamos a ver Tiago Almada Una cosa es que Defensivamente no sea Selic Y otra que me haga menos controles Pero damos ocasiones Porque no controles bien Tiago Almada Hijo En fin Acaba de empezar Valverde Balón para Vinicius Se la saca Lute O Luce Como sea Saca Mbappé centro Segundo palo No va a llegar Davis Intenta recuperar Tiago Almada No lo consigue Muy buen pase de Valverde Muy buen pase de Valverde Al que por cierto No os lo he dicho Pero os lo comento Estoy entrenando Como segundo delantero No voy a entrenar Como delantero centro Pero de segundo delantero Tardaba mucho menos Así que tenemos otra alternativa Ahí Y Vinicius es verdad Vinicius es un escándalo Vinicius es un escándalo Van tres partidos hoy Y van tres goles de Vinicius No está haciendo dobletes O hat tricks Pero tío Es que va a gol por partido Es que Tampoco que necesite mucho más Ojo aquí Vinicius No Ahí se ha liado Ahí se ha liado Pero ha recuperado Davis Davis Balón para Rodrigo Este con Valverde Y Valverde Empieza a activarse Valverde Empieza a activarse La ha marcado a Marsella Marca ahora Ha dado un buen pase Ahí a Vinicius Que no ha conseguido Marcar Pero Pero Ha dado un key pass Ojo Ojo ¿Eh? ¿Quién es el 10? ¿Quién es el 10? Max Cruz Max Cruz Mítico del Werder Bremen ¿Verdad? Del Werder Bremen Creo Max Cruz La llave Davis Con mucho espacio Va solo Recorta Deja atrás a Rodrigo 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 dentro del área Va a perder Rodrigo Va a perder Rodrigo Va a perder Rodrigo Va a perder Rodrigo Va muy bien Haaland Y recuperamos Que ama venga Buscando largo a Valverde ¿No? Se equivoca Se equivoca Pero me está gustando Este Valverde Más activo Más determinante Lo que se le pedía A Valverde Joder Inicio de juego Con Rodrigo Abre para nadie Dark Tiene los Spectre Coins Muy altos para gastarlos Es que son recompensas importantes A ver Había pensado en poner Spectre Coins O algunas recompensas Más bajas Pero No sé Dame ideas Dame ideas Y si quieres Lo podemos ver Pero es que Las que tengo No las voy a bajar Las recompensas Que hay ahora mismo No las voy a bajar Porque creo que son recompensas Bastante importantes Ahora bien Si tú me das ideas Para poner otras recompensas Que sean más bajas Las podemos Las podemos plantear Y las puedo poner Pues mi inicio se ha marcado otro En lo que yo estaba comentando Aquí los Spectre Coins Y todo eso Y estamos ganando 3 a 0 En Unión Berlín En esta primera mitad El partido está sentenciado Y en cuanto pueda Pues hacemos aquí unos cambios Y damos oportunidades A más suplentes Quizá a otros jugadores ¿No? Porque Siempre sacan los de arriba Al final es que son También los que más se cansan Al final son los que más se cansan Es normal que Que los quite Ahora ha tirado Almada Abriendo para Bede Valverde Que había controlado Y después ha salido Solo del campo Pues vale Pues vale Que recuperando ahí Alan Alan que algún día Cambia la deposición Le quedan 300 semanas Tío Es que Sube De repente baja De repente son 200 semanas De repente 150 Sube a 300 La verdad que es un poco Bastante variable El tema de los cambios de posición En cambios tan difíciles En cambios tan difíciles Como esto De Delantero a A defensa O defensa delantero Que les cuesta mucho Cuesta bastante A ver Cambios para este partido Pues mira Sé que están cansados Los de arriba Pero mira Había un par de selecciones Y Vamos a dar oportunidades A otros jugadores Que no están jugando tanto Ringwald Bellingham Y el tercer cambio Pues mira Vinicius lleva 2 No me apetece quitarlo O Lloba Félix en izquierda O Marco Curella en la derecha Y voy a sacar a Lloba Félix A la izquierda Lloba Félix en la izquierda Es un cambio Que se puede hacer Porque Lloba Félix De posición original Tiene segundo delantero Y de posición secundaria Tiene delantero centro No tiene extremo izquierdo Por eso es un cambio Que Que nos podemos permitir Puede al 16 No sé quién es Que no Ring No sé qué hacía ahí Pero vale Juega La bola Rodrigo para Davies Es demasiado largo Ese balón No puede controlar Y acaba saliendo Recupera Tia Balmada Con Mbappé Y Rodrigo A Vinicius No llega ese pase Unión Berlín Que recupera E intenta salir Vale Uh Muy bien ahí Tia Balmada Vinicius jugando con Rodrigo Balón para Davies Davies Que la aguanta Le deja para Vinicius Dentro del área Tendría que haber sacado Tiros y de primeras Están de la escuadra Porque este Vinicius Tiene confianza Y tiene nivel Para hacer eso El Real no El Real es un desastre Ha sacado bajo palos Gravenmerch Grande Grande Gravenmerch Grandísimo Gravenmerch Que tiene que ir Poco a poco subiendo de media Gravenmerch Tiene muy poquito media Tiene que ir subiendo Tío Necesitamos Que suba Ojo se ha jugado Corta Gravenmerch Ahí está Perfecto Lo he dicho Gravenmerch Necesitamos que suba Igual que necesitamos Que Haaland se adapte A la posición de central Porque ahora mismo Haaland de central Tenía muy poca media 69 creo Bueno Partido sentenciado En la primera parte En la segunda Ha llegado algo Al Unión Berlín No ha estado No hemos estado Demasiado finos Pero Pero vale Pues 31 puntos Que sumamos Con 11 jornadas disputadas 2 victorias Menos el partido Contra el Hoffenheim Y ahora viene Un par de selecciones Que creo que nos va a venir bien A ver Voy a Entrernos aquí Para ver si el juego Pone a entrenar A Trento Alexander Arno Que no se ha ido Con la selección Igual ha ido Con la selección Y Y no voy a poder Subirle la soltura Mira Aquí Trento Alexander Arno Está entrenando Vale 39 de soltura Es que necesitamos Que siga subiendo Bueno Voy a ir desde aquí Vale Para estar pendiente Que Trento Alexander Arno Está entrenando siempre Vale Porque es que Desde que ha vuelto La lesión Estoy que lo pongo Un partido Dos no Pero es que No puedo hacer otra cosa Porque no está subiendo Demasiado bien Mira voy a cambiar Este ejercicio Voy a poner uno De soltura máximo Este por ejemplo Sube tres de soltura Lo jugador es esto Venga Andrano y Bellingham Los que sean Tío Los que sean Pero necesito que Trenas Andrano Suba rápido Más dos de soltura Tío Es que esto es lo que pasa Es que todos suben dos de soltura Esto es lo que pasa Cuando No tiene los entrenamientos Hechos Y los haces En rango D Esto es lo que pasa Por eso Yo era partidario De hacer los entrenamientos Siempre Pero En fin Voy a pasar Parece que el juego Está poniendo a entrenar Aleksandrano a diario Y a ver si así Conseguimos que el jugador suba ¿Quiereis predicción? ¿Queréis predicción? Si queréis predicción Os pongo predicción Y Apostáis por el Resultado De este De este partido Me ofrece el cargo A la selección de Finlandia Lo siento Lo siento pero no No tengo demasiado interés En la selección de Finlandia ¿Quiereis predicción? ¿Quiereis predicción? Vale ¿Quiereis predicción? ¿Quiereis predicción? Mundesliga Jornada 12 RB Leipzig Bayer La tenéis Ya por ahí Vale Ojo Mira el cambio de posición De volverte completado Era un cambio corto Era en cuatro semanas Y de hecho es un cambio Que no voy a hacer Simplemente quería Que el jugador Estuviese adaptado A la posición de Segundo delantero Pero no tenía intención De que el jugador Cambiase Vale Ahora si en algún partido Necesito sacar a Valverde En punta O Vinicius está muy cansado Y Valverde está mejor físicamente Pues pongo a Valverde en punta Y saco a O Félix O al que sea En banda izquierda Ok Correcto Trenando a Alexander Arnold Cansadísimo Para jugar este partido 49 de soltura Tampoco es que haya subido Muchísima la soltura Poco a poco Supongo Kringut y Bellingham No están para ser convocados Me llevo a Pedri Y me llevo a Sufati Porque Guamanguituca Tampoco es que esté Pasiado fino Y aquí en el medio Puestia Balmada También está Así a sí Me llevo a Karima De Jemi Vale Yo a Félix Como titular En el lugar De 30 Alexander Arnold Todo listo Todo preparado Veo que ya estáis apostando Vamos a enfrentarnos Al Bayern de Munich En Sanderson Sanderson Park No está el Allianz Arena En el juego El Bayern tiene Patrocinio con PES ¿No? Bueno Noyer en portería Alaba Martínez Eso sí Javi Martínez Pavar y Diñez En defensa No entiendo Lo de Alaba Lateral-derecho Y Pavar Central-izquierdo Goretzka Kimits En el medio Línea de 3 Para Sere Senabri Leroy Sané Papo Gómez Y en punta Tiro y Móvile